El otro día salí de casa, monté en el ascensor y saludé a una vecina, pero ella a mí no. Aunque yo iba cargado y casi no podía abrir las puertas, no me ayudó. Tiró un papel al suelo y luego dejó una bolsa de basura fuera del contenedor. Fue un puro reflejo de la crisis de valores que sufre nuestra sociedad. ¿Habéis oído que desde el año 2008 estamos en una profunda crisis? Crisis, aunque no es solo económica. Lo que caracteriza estos tiempos es que tenemos una capacidad que hasta ahora nunca habíamos tenido, la de destruirnos a nosotros mismos y el planeta que habitamos. Pero afortunadamente también tenemos la posibilidad de invertir estas tendencias negativas. Esta crisis era inevitable no porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino porque hemos aumentado nuestras desigualdades sociales, económicas y ambientales. Estos son los tres troncos de la balsa en la que navegamos. Lo económico, lo social y lo ambiental. Pero si dejamos que cada uno de estos tres troncos se separen, ¿qué sucederá? Dime, Lidia. Porque nos caemos al agua. Efectivamente, cada tronco irá por su lado a la deriva y nosotros nos fragaremos. Y habrá quien se agarre al tronco de la economía pensando que eso es suficiente todo lo que necesita para vivir bien. ¿Recordáis quién dijo este necio confundir valor y precio? Antonio Machado. Muy bien, Antonio Machado. Fijaos en la profecía de los indios de Canadá que decía sólo cuando hayáis calado el último árbol, envenenado el último río, capturado el último pez, descubriréis que el dinero no se puede comer. Y es que la vida realmente no depende de la economía, sino de nuestro grado de consciencia, del que deriva nuestro poder de creer, del que deriva a su vez nuestro grado de responsabilidad. Y nuestro grado de responsabilidad determina nuestro poder de crear. Y así vamos, de la consciencia de nuestro presente al poder de crear nuestro futuro. Del presente al futuro. Pero, ¿por qué os cuento esto? Veréis, en la última década del siglo XX, hubo personas, colectivos de todo tipo, que se dieron cuenta de que no podíamos seguir así. Creían que todos los seres humanos podíamos regirnos por un núcleo básico de valores y principios. Y como creían en ello, se pusieron manos a la obra para crear esa realidad. Y así se ha generado el documento más debatido y consensuado de todos los tiempos. En el año 2000 se aprobó. Y es la Carta de la Tierra. Que fue avalado directamente por la UNESCO. Que ya sabéis que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y por eso, entra hoy en clase la Carta de la Tierra. Os voy a encargar un trabajo sobre ella. Para quien ya lo hizo del año pasado. Ah, bueno. Tenéis una semana para hacerlo. ¿Una semana? Sí, una semana. Una semana no pasada, que ya veréis cómo podéis hacerlo perfectamente. Porque lo único que tienes que hacer es buscar, con la Carta de la Tierra, propuestas concretas. No vayáis por los cerros de Úbeda. Propuestas concretas para salir de esta crisis. Seguro que creéis que otro mundo mejor es posible. Pero de lo que se trata ahora no es de creerlo, sino de crearlo. Y eso os va a tocar a vosotras. Y recordad que para salir de esta crisis no podemos seguir pensando con los mismos esquemas mentales que nos han introducido en ella. Recordad que dijo Einstein que en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? Dime. ¿Dónde podemos encontrar la Carta de la Tierra? Porque el libro no viene. No, el libro no viene. Pero hay muchísima información en internet. De todos modos, para empezar mirando, podéis buscar en www.fundacionvalores.es. Por ahí podéis empezar a buscar. ¿De acuerdo? Fundación Valores. 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 darnos cuenta de que una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Si leyeras todo, abuela. Ella siempre está hablándome de lo poco que tenían en la posguerra y de que los jóvenes de ahora no estamos contentos si no tenemos el último modelo de Moos. Respeto y cuidado de la comunidad de vida. Integridad ecológica. Justicia social y económica. Democracia, no violencia y paz. Y en esos cuatro bloques están los 16 principios. Voy a verlos. Cuidar la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y a las minorías. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Solo cuando vi la tierra desde el espacio, en toda su inefable belleza y fragilidad, comprendí que la tarea más urgente de la humanidad es cuidarla y preservarla para las generaciones futuras. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. ¿Avalar? ¿Qué es esto de avalar? Anda, pues en España hay un montón de gente que ya lo ha avalado. Nosotros, los abajofirmantes, avalamos la Carta de la Tierra, adoptamos el espíritu y los objetivos del documento, nos comprometemos a unirnos a la Alianza Mundial para un Mundo Justo, Sostenible y Pacífico, y a trabajar para la realización de los valores y los principios de la Carta de la Tierra. Nombre, Elena. Ya está. Sara. ¿Qué? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué pasa? El trabajo de la Carta de la Tierra, que envío a internet y no sé cómo hacerlo. Ah, pues yo ya lo hice el año pasado y no tengo que repetirlo. Ya, pero ¿me puedes ayudar? Pues yo saqué un libro de la biblioteca y estaba bien, nada mejor te sirve. ¿Entonces me ayudas? Elena, que ya te he dicho que no te puedo ayudar, vete a la biblioteca. Yo tengo que terminar esto para el lunes. Bueno, pues gracias por el consejo. ¡Gracias! 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 Principio 12 Debemos construir nuestras vidas sobre los principios de belleza y responsabilidad. La ola de desastres naturales seguirá creciendo si no podemos cambiar nuestro propio modelo de civilización hacia uno más humano y con respeto hacia la naturaleza, para lograr vivir en armonía con ésta. La paz y el progreso solo pueden ser sostenibles mediante un cambio de actitud y conducta, de profundo arraigo en las sociedades en general, para pasar del odio, la intolerancia y la violencia a la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la reconciliación. ¿Qué tal el libro? ¿Qué sirve? Pues he leído varias cosas, pero si vos no sabes qué poner en el trabajo. Nos han pedido propuestas cercanas, pero es que cerca no tenemos ni gorilas, ni no sé qué es eso de la huella ecológica, ni si vivir en armonía con la naturaleza. A lo mejor es que te estás complicando mucho. En vez de tanto pensar, sería mejor que dejases que se te ocurriese algo. Sí, venga, ¿cómo hago eso? No te agobies, que te voy agobiada y así no se te va a ocurrir nada. ¿Cuánto tiempo tenías para hacer el trabajo? Tengo que entregarlo el miércoles. Pues entonces déjalos ya. Toco un rato la guitarra y ya lo consultarás con la almohada, a ver si se te ocurre algo. ¿Tú crees? Espero que mañana lo vea todo más claro. Toco un rato. ¡Suscríbete! ¡Hola, Cristina! ¿Cuánto tiempo es un verlo? ¡Yo también! ¿Y esta cosita tan mola? ¿Hola? Se llama Solete. ¡Qué lindo, ¿eh? ¿Te lo has comprado hace poco? No, lo he sacado de la carrera. Había un montón de perros allí. Por mí me hubiera traído a todos. Pero claro, solo puedo tener uno en casa. Le has hecho un gran favor de perros. Mi favor me lo has hecho él. A mí no sabes la alegría que tengo en casa. Y lo vi encima que se lleva con el gato. ¿Pero es un gato? ¿También tiene un gato? ¡Madre! Me dejas asombrada. ¿Por qué? Por haber adoptado a dos animales. Ah, yo creía que lo que te asombraba era que vivieran juntos un perro y un gato. Bueno, mi niña, te dejo que tengo muchísima prisa. Y que lo disfrutes. Vale, vale mucho de verte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga, Solete! ¡Venga, vamos a la casa, Solete! ¡Venga! Cuidar la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. ¡Venga! 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 Es lo bueno Cualquiera que se ponga en el lugar del otro y que los acepte de esta manera con este cariño, que hablas con ellos, con él te pones… Pero yo creo que eso es cosa de cada uno, que es una educación que se completa y luego claro corazón… ¡No tiene… no es ningún esfuerzo lo que tiene que hacer… Exacto, que no hago ningún esfuerzo… aparte de estar trabajando, estoy a gusto trabajando con los chavales, la gente encima me aprecia, me valoran el trabajo que hago pues ya está. ¡Venga! Es muy buenísimo. La idea de venirnos a vivir aquí, bueno, respondía a varias cosas. Lo primero, la necesidad de buscar un método de vida más sencillo y que nos permitiera vivir con menos, necesitar menos cosas. Vivir aquí te permite tener unos hábitos de consumo más respetuosos, contigo mismo, con lo que buscas, con el cambio que pretendes impulsar o fomentar en la sociedad y, por supuesto, respetando el planeta. Te permite vivir más en sintonía con los ritmos del planeta, con los ritmos naturales. Pensaba muchas veces que, y todo el mundo y yo también, para qué no me voy a incluir en un momento de la vida de tener más cosas, de iniciar más proyectos, de conseguir más y más y más. Pero por otro lado, tuvimos un momento de conciencia de simplificar, de reducir y decir, mira, yo personalmente decir, mira, tengo aquí dos pequeñines y el momento ideal para dedicarme más a la crianza y disfrutarlos. Intentar seguir, no poniéndome de vista a mí misma, no sé, en definitiva, vivir el día a día. Creo que la vida te va dando oportunidades para ir viéndolo y hemos tenido la suerte de poder leer el cambio. Y bueno, y tener la valentía después de hacerlo, ¿verdad? Mira, que romanesco. Está ya para hincar del diente. Aquí todo lo que cultivamos, lo que cultivamos colaborando con la tierra en realidad, porque es echarle una mano, lo hacemos sin productos químicos y respetando los ciclos naturales. Esto es un producto de temporada. Mira la gallina, lo que nos divertimos con ella. Luego aparte dan huevos cuando quieren, pero a su ritmo, a su ritmo. A nosotros lo que nos gusta... A nosotros lo que nos gusta... A nosotros lo que nos gusta... Es hacer cosas, tomar decisiones, ir avanzando. Lo interesante para nosotros es pasar a la acción. Luego vamos viendo si las cosas que vamos haciendo nos gustan y nos resuelven lo que queremos o hay que cambiar algo. Por ejemplo, la yurta estaba... Inicialmente estaba en un sitio, la montamos hace tiempo y ahora ya que estamos aquí viviendo, pues la hemos trasladado aquí. Porque está más cerca de casa y mucho más cómodo para nosotros. La cosa es actuar, ir tomando decisiones y adaptándose a lo que viene. Hemos querido también juntarnos con otras familias que piensan lo mismo y consumir, apoyando también a productores y gente de aquí de cerca. Entre ellos nosotros. Esta vez tenemos que poner la pegada. Entonces, bueno, pues haciendo nuestras conservinas que llevamos al grupo, pues a mí personalmente me ha vinculado más con los productos que tanto estamos cultivando aquí cerca. Que los cogemos, los elaboramos, les damos una vuelta y hacemos productos que la gente puede valorar porque nos conoce. Y a mí personalmente porque me vincula con los ritmos, con los ritmos de la naturaleza, del día a día. Mira, siempre le digo, el otro día hablaba con una amiga y se lo comentaba. Y ojo, desde que hemos venido aquí, a la huerta, yo no sabía que se podía estar viviendo así del día a día. Hay desencáceres que también estamos hablando de una ciudad que tampoco es una gran, no es Madrid, no es una capital. Pero aquí todos los días, solamente mirando a la higuera que tengo ahí enfrente. Y desde el verano para acá, viendo cómo va cambiando su aspecto, las hojas, cómo se le iban amarilleando y cómo ahora ya se han perdido. Mira, es que de verdad me ha llegado a emocionar muchas veces. Y la verdad que eso me parece tan importante como vínculo con la tierra, con lo cercano. Que bueno, personalmente me merece la pena. Casa Cáceres. Esto es crema de membrillo de Zamboa. Hecho en casa Cáceres. Con este producto contribuyes a reinventar el mundo, respetas el planeta y consolidas utopías. Adoptar patrines de producción, consumo y reproducción que salvagualen las capacidades regenerativas del cielo, los derechos humanos y el ministerio de la habitación. Todos los días me acuerdo de cómo los aviones silbaban sobre nuestras cabezas. Podíamos sentir las bombas caer antes de que estallaran. Eran unos segundos interminables de angustia. Yo sabía que ser voluntaria de una ONG no era ninguna vacuna frente a la metralla. Y mi familia aquí también lo sabía. Por eso teníamos miedo. Todos los días me acuerdo. ¿Cómo podría olvidarme? Fui a ayudar a los desplazados, con mi flamante título bajo el brazo. Pero ellas me enseñaron cuáles son las tres o cuatro cosas importantes de la vida. Alimentación, techo, salud... Esto se lo intentábamos dar nosotros. Pero el sentimiento de inclusión y pertenencia a su grupo social era igual de importante. Y eso no podíamos dárselo. Solo entonces me di cuenta de lo importante que es para las personas vivir en un entorno digno. Sentir que pertenecemos a ese entorno, que formamos parte de la naturaleza. Los conflictos y las guerras podrán cortar las flores, pero no podrán aplazar la primavera. Y a pesar de que quieran convertirme en una flor a la que recortar los pétalos, yo siento ascender desde la tierra el anuncio de que está llegando una hermosa primavera para el ser humano. Una primavera que nos traerá armonía para que por fin vivamos en paz y felices. Pero sé que tenemos que ayudar a que eso se haga realidad. Porque nuestro entorno empieza adentro, no solo depende de los otros. Quiero recuperar la conexión con los ciclos de la naturaleza. Sé que eso me hará mejor y luego me permitirá ayudar también mejor a los demás. Voy a alejar de mí las preocupaciones y el miedo. Son como una piedra que a veces lanzo y que rompe la tranquilidad de la mente. Pero yo tengo la capacidad de calmar mi mente y de crear armonía en mi alma y en mi entorno. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y a las minorías. A ver, ¿qué ha pasado hoy con el trabajo en la carta de tierra? Ah, sí, es verdad. Me ha encantado cómo está quedado. Es mucho mejor que el que hice yo. Te van a poner buenas cortas. Sí, estoy contenta. Parece que al final lo comprendí. Lo que más me gusta es el final. ¿Me doles otra vez? Sí, vamos a hacer banco y nos sentamos. Quienes controlan este sistema nos quieren hacer creer que es lo mejor para nosotros y que lo que sufrimos es una crisis pasajera que se solucionará con algo de sacrificio por nuestra parte, como tantas veces en la historia. Yo no me lo creo. El que está en crisis es el mismo sistema, el que se ha convertido en un enfermo terminal porque se ha apartado de los valores humanos y nos ha puesto a las personas en la base de la pirámide, por debajo de las cosas, cuando debería ser al revés, las personas siempre por encima de las cosas. Me niego a ser solo una espectadora de lo que no me gusta de este mundo en el que vivo. Ahora me acuerdo de ese cuento del elefante adulto, que se mantenía quieto junto a una estaca solo porque de pequeño lo habían atado allí y varias veces tiró de la cuerda y no pudo romperla. Y luego fue creciendo creyendo que nunca podría romperla, pero se hizo fuerte como para arrancarla, aunque no se dio cuenta de ello porque nunca volvió a intentarlo. Ahora que somos elefantes ya creciditos, es el momento de romper la soga con la que pretenden mantenernos atados a una estaca más débil que nosotros. La Carta de la Tierra nos da una base ética muy sólida para recuperar los sentimientos de dignidad, de alegría y de disfrute por la vida, para dejar de ser espectadores y reconocernos poder suficiente para construir el mundo en el que queremos vivir. La Carta de la Tierra actúa dentro de nosotros, pero también nos da un mensaje ético muy claro. Si no te gusta este mundo en el que vives, actúa ya para cambiarlo. ¿A qué esperamos? Yo he escuchado este mensaje. Quiero vivir en un mundo justo, sostenible y pacífico. Y estoy actuando para crearlo, cerca de mí, en mi entorno, en el pequeño círculo en el que tengo poder para crear cosas. Si todas las personas hicieran algo, aunque fuera poco, el mundo ya estaría dando un gran cambio global. Entre todos podemos lograrlo. No es una utopía, es un sueño con el que nacimos y que seguro se va a hacer realidad. Pero solo cuando nos demos cuenta de que podemos, cuando aceptemos nuestra responsabilidad y demos todos un salto hacia adelante. ¿Lo damos? Pasos por la ciudad Me han vuelto a hacer pensar Que todo tiene color Desde tu piel a mi son Música de la ilusión Ritmo que inspira el sabor Tinta del amanecer Luna de plata y papel Luz que ilumina al azar De un arcoíris de mar Brilla el sol Brilla el sol Corazón Hay color En mi voz Oculta la verdad Vida y diversidad Gente de un arcoíris Gente de algún lugar Gente de algún lugar Que solo busca continuar Me han vuelto a recordar Que todo tiene color Desde tu piel a mi son Música de la ilusión Ritmo que inspira el sabor Tinta del amanecer Luna de plata y papel Luz que ilumina la paz De un arcoíris de mar Música de la ilusión